¡Gracias! Hoy día la población del Dizo se está preparando para el festival de colegios que se hará el fin de semana. Hoy día los estudiantes del Centro Castillo del Dizo van a celebrar el día de la clausura 7 de diciembre en la cajeta comunal. En el día de hoy llegó una colaboración para embellecer las casas del Dizo. Hoy se realizó una encuesta sobre la paz y la convivencia entre las pobladoras. En el día de hoy tenemos al corresponsal Steven en la manga de colegio, el cual nos tendrá la información de este festival. Bueno, aquí es Steven para Dizo TV. Estamos aquí al pie de la manga de colegio, donde se realizará el primer festival de la paz, donde van a haber concursos para los ganadores. Como pueden ver, están haciendo una pequeña limpieza. Estamos con un habitante del Dizo. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Lucrecia Sánchez. Soy la fiscal de la Junta de Acción Comunal de acá del Dizo. Bueno, ¿esto se hace con el fin de recoger fondos? Sí, vamos a inaugurar por primera vez aquí la manga de colegio, con el fin de recoger unos fondos para pagar unas deudas que tenemos todavía. Los concursantes, ¿qué premios se les darán? A ver, para el colegio, el primer premio es de cuatro millones, para el segundo son dos millones, para el tercer premio es un millón de pesos. Hoy los estudiantes están realizando la preparación para el día 7 de diciembre, que es la clausura, miércoles, y tenemos acá a nuestro correspondiente, Willington, que nos hará conocer más detalles sobre esta. Estamos acá en el Centro Educativo del Dizo para mirar cuáles son los preparativos para las clausuras de este miércoles. Estamos acá con el director para preguntarle, director, ¿cuándo van a ser las clausuras acá? Bueno, las clausuras van a ser el día miércoles 7 de diciembre a las 10 de la mañana. ¿Qué se tiene previsto para este día? Bueno, inicialmente vamos a realizar algunos, la ceremonia de clausura con estudiantes de preescolar, grado quinto y grado noveno. Posteriormente vamos a hacer los actos culturales, donde los estudiantes van a desarrollar todas las actividades culturales que fueron preparando meses anteriores para este evento que vamos a realizar. Y pues al terminar vamos a tener un almuerzo con toda la comunidad de la vereda Aldiviso. Vamos a tener su carne asada, el sancocho, y pues vamos a compartir todos como una familia, pues como la familia que somos. En el día de hoy llegó una colaboración de pintura para el embellecimiento de las casas, el cual nuestra corresponsal Maribel nos dará más información sobre este detalle. Bueno, como se puede ver, ya llegó el camión de la pintura, pues la comunidad de aquí está muy contenta de haber llegado al camión de la pintura. Bueno, le hicieron una pequeña celebración por la llegada. Bueno, la pintura pues en ese sentido se va a utilizar para embellecer más las casas, que ya es pintarlas, ya se llevará la decoración navideña para que vean más reluciente las casas. Hoy Jensi, nuestra encosteadora, salió al centro poblado de Aldiviso a hacer una encuesta a los habitantes sobre cómo es la paz y la convivencia entre ellos. ¿Crees que acá en Aldiviso se vive en un ambiente de paz y convivencia? Sí, mami, se vive y Dios quiera que así sigan las cosas. ¿Y por qué? Porque hay paz, o sea, no se ve violencia, no se ve nada, o sea, se vive como comunidad, se vive rico. Claro que sí, se vive en un ambiente de paz y convivencia, mientras, siempre y cuando todos nosotros queramos tener paz y queramos vivir bien, todos unidos. Claro, nosotros vivimos en paz y convivencia porque éramos gente humilde, gente trabajadora, entonces vivimos muy tranquilos, en este momento vivimos muy elegantes. Muchas gracias. Con otra vez, Aldiviso TV, la profesora Ninfa Rocío, que nos va a hablar de su llegada y está ahí en Aldiviso. Buenos días, profesora Ninfa. Buenos días, caballero Marlo, ¿cómo está? Bien, señora. ¿Cuál es su experiencia más bonita en Aldiviso como profesora? Bueno, la experiencia es el día a día que yo comparto con mis estudiantes, pero una de ellas son las actividades deportivas y culturales que durante este año se realizó. Una de ellas fue en la institución educativa La Julia, el cual fue el 28 de octubre, el cual fue un día donde los chicos demostraron sus habilidades de baile, artísticas, también de expresión. Y la otra fue el encuentro deportivo que hubo en el municipio de La Uribe, igual la de ellas fueron y demostraron pues sus habilidades que tenían para el deporte. Pero a nivel general es todo, cada día, cada una de las situaciones, las experiencias que vivo con cada uno de ellos. Eso es lo más satisfactorio y que en día a día como docentes pues estamos ayudando a forjar un proyecto de vida para ellos y pues que sean un mejor futuro para mañana. Muchas gracias Ninfa por acompañarnos en el set Diviso TV. Muchas gracias a ustedes y espero una próxima invitación. Hoy en el día del Centro Poblado del Diviso, está siendo un día muy soleado, pues mañana ya puede ser un día muy lluvioso, nunca se sabe cómo sean los días. Bueno, esta ha sido las últimas noticias hasta el momento. Le daremos más información en las siguientes ediciones. Desde Diviso TV, que tengan una feliz tarde. Muy buenos días, se me olvida. Gracias Ninfa por acompañarme en esta... Esta... De pronto el... De pronto el... Hoy en día... Ay no, bien bien nada. Qué día de hoy es. ¿De qué? ¿De qué? ¡Ah! ¡No! ¡No! Desde Diviso TV, que tengan una feliz tarde. ¡No! 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 El Meta, tierra de oportunidades, inclusión, reconciliación y equidad. Gracias.